A8.info Además, el intento por criminalizar movimientos sociales que a lo que nos hemos dedicado ha sido a recuperar nuestra cultura en una zona en la que precisamente ha sido mucho más machacada y olvidada. Este juicio no deja de ser un juicio político, fuera de lugar y un intento precisamente de contrarrestar la labor que han hecho la Asociación Abadena como otras muchas. No se puede consentir que se nos esté poniendo en la picota por una labor cultural que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. A8.info